Casa Refugio Reyes Esta finca ubicada en el centro histórico de nuestra ciudad fue construida y habitada por el ilustre arquitecto sin título Refugio Reyes Rivas Actualmente en este edificio ubicado en la calle Juan de Montoro número 423 el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura ofrece talleres gratuitos de Talla en madera Tejido Ludoplastía Y herbolaria Así como visitas guiadas para grupos de instituciones educativas los días lunes y viernes Mayores informes al teléfono 915 0700 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!